Hola, mi nombre es Pedro Gress y soy el creador del método Gress. Si estás tomando citrato magnesio, tendrías que ver este video hasta el final. Les tengo que hacer una confesión. Nosotros lanzamos hace unas seis semanas atrás la preventa o venta anticipada de Maxi Vital. En esa época la formulación tenía 300 miligramos de citrato magnesio más 20 miligramos de zinc. Cuando nos llega la ficha técnica aparece efectivamente lo que ofrecimos y lo que le hemos vendido a un montón de personas, 300 miligramos de citrato magnesio. Pero al revisar la ficha técnica aparece que el aporte de magnesio que hacen esos 300 miligramos de citrato son nada más y nada menos que 44 miligramos de magnesio. Eso es nada, es el 15% de la dosis diaria recomendada. Habíamos ofrecido 300 miligramos de citrato y eso es lo que vendimos y eso es lo que podíamos entregar. Pero conversamos con Bárbara y nos pareció que eso realmente es una broma. Sobre todo cuando nos pusimos a investigar en el mercado que hay unos frascos que dicen citrato de magnesio, que se yo, 300 miligramos. Y en la dosis diaria recomendada aparece que tienen el 100%. Eso es publicidad engañosa, eso es falso. No existe una dosis diaria recomendada para el citrato de magnesio. Lo que sí existe es una dosis recomendada para el día del magnesio. Bueno, teníamos dos caminos. Nos hacíamos los locos y entregábamos lo que prometimos, 300 miligramos de citrato más los 20 miligramos de zinc. O de alguna manera desarrollábamos un producto que tuviera más alto aporte. Y obviamente hicimos lo segundo. Le pedimos al laboratorio que dejara una cápsula con 10 miligramos de zinc y pusiera la mayor cantidad de magnesio citrato que se pudiera poner. Y llegamos a 850 miligramos de citrato de magnesio. Eso implica que una cápsula de Maxi Vital va a aportarte 120 miligramos de magnesio, lo que equivale aproximadamente al 40% de la dosis mínima recomendada. Si te tomas dos cápsulas vas a tener un 80%, aproximadamente 240 miligramos de magnesio. Hay, como les digo, muchas empresas que le están vendiendo a las personas magnesio, citrato, 300 miligramos o más miligramos. Y dice en la tabla nutricional que es un 100 o más del aporte nutricional y eso es falso. En mi página web www.metodogrest.com está publicado Maxi Vital. Ahí publicamos el equivalente de lo que son los magnesios de citrato respecto del magnesio total. Lo que tienes que seguir es el aporte del magnesio total, no el aporte del citrato. Así que les quiero comentar esto. A todos quienes nos compraron magnesio Maxi Vital en la pre-venta y que decía 300 miligramos, les tengo la buena noticia de que cuando reciben el frasco, que lo vamos a empezar a despachar a fines de mes, van a recibir en realidad en vez de 300, van a recibir 850 miligramos de magnesio. Por favor, si encuentras que esto es importante y no lo sabías, compártelo con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, porque la verdad hay muchísima gente que está siendo engañada y están convencidas que con una cápsula de 300 miligramos de citrato magnesio están cumpliendo sus mínimos requeridos y la verdad que eso es falso y no es efectivo. Así que los invito a compartir, por favor déjanos tu comentario y si quieres comprar citrato magnesio, hazlo en nuestra página www.tiendametodogrest.com porque vas a encontrar la mayor cantidad de aportes de citrato magnesio al mejor precio del mercado. Muchas gracias, un gran saludo desde el río, Río Bueno, en el sur de Chile. Un abrazo, cuídense.